Tuví una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer Luego que te dé mi mujer, yo te supe querer Oh, tu cabidita me ama, eres la tema que Dios Oh, mi fiel mujer, ay, entre mi vida Por eso quise cantar y gritar que me quiero, mujer consentida Por eso me dejo a mi voz, diciendo tu nombre, pidiendo tu amor Que me hiciera valer Cuando divino mi alma, eres la tema que Dios Oh, mi fiel mujer, ay, entre mi vida Por eso quise cantar y gritar que me quiero, mujer consentida Por eso me dejo a mi voz, diciendo tu nombre, pidiendo tu amor Por eso quise cantar y gritar que me quiero, mujer consentida Por eso me dejo a mi voz, diciendo tu nombre, pidiendo tu amor Por eso me dejo a mi voz, diciendo tu amor